Bajando por Río Bravo Hacen el amor Ya fuman su cigarro Cogiditos de la mano Los caballos a lo lejos Se preguntan ¿Qué fue aquello? Pues que se paró el reloj Y allí solito tú y yo Hacemos el amor Entonces John Wayne Se para a pensar El señor borracho Lo puede contar Ahora lo tengo que matar El indio desnudo Bailaba en plan chamán John Wayne sin pensar Bailaba en plan chamán Bailaba en plan chamán Yo tengo tabaco Yo tengo tabaco Bailaba en plan chamán Bailaba en plan chamán El indio desnudo El indio desnudo Bailaba en plan chamán John Wayne sin pensar Bailaba en plan chamán Yo tengo tabaco Carme en plan chamán Gracias por ver el video.